¿Qué tal amigos? Les saluda su compa Román Padilla de los Reyes de Sinaloa para hacerles la invitación este próximo sábado 19 de enero. Vamos a estar presentes allá en Oguira, celebrando con ustedes las fiestas tradicionales del Día de Elegido. Así que bueno, próximo sábado 19 de enero nos vemos en Oguira, los Reyes de Sinaloa, contigo. ¡Gracias!